Le llaman la droga de los zombies y es considerada la más letal en Estados Unidos. Lamentablemente, ya llegó a Florida. La Administración contra las Drogas del País, o DEA, está haciendo la advertencia. Entre los detalles que compartieron, aseguraron que el fentanilo quedó de segundo lugar y ahora el xilazine podría ser peor. El doctor médico del Condado Seminole explica que la droga es dada a animales para poder hacerles cirugías, animales que incluso llegan a pesar las mil libras. Él se pregunta qué le puede hacer esta sustancia a una persona que pese 150 libras. Lamentablemente, el xilazine no es un opioide, por lo que el narca no actúa contra ella.